como en la vida, también en el entrenamiento es importante decir que sí o que no en la vida, o en cualquier aspecto decir que sí o que no es importantísimo estarán los entrenadores, por más que este sea un pichón de mil osteodosis estará el entrenador y decirle a los papás, te equivocaste de club llévalo, por más que sea el mejor, pero este club no es para la presión ni para el insulto ni para todas esas cosas que le hacen tanto mal al baloncesto al bar